¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a mi canal. En este video te voy a explicar cuánto es aproximadamente lo que se puede ganar con esta plataforma llamada Liberium Crypto. Recuerda que Liberium nos da la oportunidad de ganar dinero 100% de forma pasiva gracias al trading automático de criptomonedas. Pero mira, antes de continuar y decirte cuál es el potencial de ganancias con esta plataforma, quiero explicarte de qué trata Liberium Crypto de una forma muy rápida por si llegaste hasta aquí sin saber cómo es que funciona esta plataforma. Y es que Liberium Crypto, como te comenté, te da la posibilidad de generar dinero 100% en piloto automático gracias al trading con criptomonedas sin mandar tu dinero a nadie, así como lo oyes. Aquí tu dinero no está en riesgo ya que no se lo tienes que mandar ni a ninguna empresa ni a ninguna persona para que te lo maneje. Y así evitas de que si por alguna razón la empresa deja de trabajar, no pasa nada. Tú no pierdes tu dinero o simplemente si la empresa desaparece, pues no pasa nada, como te comento, porque tu dinero nunca salió de tu bolsillo. También es una plataforma en la cual no tienes que pagar ninguna membresía mensual. El 100% de las ganancias son para ti. Está manejada por traders profesionales. Aquí no hay bots que te vayan a quemar las cuentas. Y lo más importante, y te reitero, es que te da la oportunidad de generar ingresos pasivos 100% en piloto automático. Lo único que tienes que hacer es conectar tu exchange con la plataforma y de ahí en fuera es beneficiarte de las ganancias que generen los traders. Así que si después de ver este video te interesa conocer más a detalle sobre Liberium Crypto, te invito a que vayas a la descripción y ahí vas a encontrar un enlace de una presentación completa. Es importante que la veas. De igual manera vas a encontrar un enlace para mi WhatsApp y cualquier duda o cualquier pregunta será un placer poderte atender. Mi nombre es Jorge Olvera y te invito a que si aún no estás suscrito o suscrito a mi canal, lo hagas y actives la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos, ya que estaré compartiendo contigo más información, testimonios y oportunidades de negocios reales que estoy seguro que te puedan interesar. Una vez dicho eso, ¡vayamos al video! ¡Vamos! Muy bien, pues llegamos a la parte que más me gusta y es ver el potencial de ganancias que tenemos con Liberium Crypto. Obviamente esta hojita de Excel, esa manera de ejemplo, es ilustrativo, puede variar, está basado en el porcentaje promedio ahorita del trader que yo estoy manejando, que en este caso, como puedes ver aquí en la tablita, es el 6%, que es lo que especifique aquí. Y, ¡ojo! Eh, esta tablita te voy a dejar abajo de este video o en la descripción, te voy a dejar un enlace para que lo puedas descargar y tú también puedas jugar con los números, ¿ok? Ahorita te voy a explicar cómo funciona para que tú puedas modificarlo y hacer un estimado de lo que tú quieres invertir y de cuánto sería más o menos lo que tú fueras a ganar. Y también es importante que cuando juegues con los números, pues si tú vas a elegir otro trader o algo así, pues irle modificando el profit por operación promedio. En este caso yo lo voy a hacer con Extreme Bitcoin, que en promedio trae un 6% por operación. Pero te reitero, aquí vas a encontrar abajo de este video un enlace para que lo puedas descargar y tú ahí jugar con la tableta y estimar el potencial de ganancia que puedes tener acorde al capital que quieres tener en tu banco de criptomonedas. Ejemplo, suponiendo que elijas el plan de 189 operaciones y pongas a trabajar 400 dólares por operación, ojo y muy importante, por operación no quiere decir que es un capital total. Lo recomendable es que del capital que tú tengas en tu exchange lo dividas mínimo entre 10. Para base de este ejemplo, suponiendo que tengamos un capital de 4 mil dólares, entonces asignamos 400 dólares por operación. ¿Para qué? Para que puedas tener la oportunidad de tener operaciones simultáneas abiertas y conforme se vayan cerrando, se van abriendo más. Mínimo 10, más para arriba, pues sería excelente. Pero si el capital mínimo de inversión por operación con un trader que te deje un move on profit como es Extreme o como Jonathan Lee, sería el mínimo de 50 dólares. Eso es lo recomendable, ¿ok? Cada quien es responsable y cada quien puede hacer lo que guste con su dinero. Y obviamente no es algo que tengas, esto que te estoy diciendo no es algo que tenga que ser al pie de la letra. Estas son simples recomendaciones. Tú puedes determinar lo que quieras hacer con tu dinero. Recuerda que es tu dinero y esta hojita de Excel te va a ayudar a tomar la mejor decisión de cuánto puedes tener por operación y cuánto es lo que vas a recuperar al término del plan. Ahora sí, si elegiste el plan de 189 operaciones que te cuesta 189 dólares y pones por operación 400 con un profit del 6%, al término del plan tú vas a haber ganado ya neto descontando. Fíjate, esta ganancia es neta. A esta ganancia ya le quitamos el costo del plan, como puedes ver aquí en la formulita aquí arriba. Ya le quitamos los 189 dólares, que es lo que cuesta el plan, ¿ok? Entonces, al término del plan, que se hayan acabado esas 189 operaciones, tú ya generaste 4,347 dólares más de lo que tenías en tu exchange, ¿ok? Si estos mismos 400 dólares por operación los pones a trabajar en el plan de 420 operaciones que te cuesta 379 dólares, al término del plan tendrías una ganancia neta ya quitando el costo del plan de 9,700 dólares. Si eliges el de 730 operaciones que te cuesta 567 dólares, al término del plan habrás generado una ganancia de 16,953 dólares. Y con el último plan de 755 dólares, que te dan 1,040 operaciones, poniendo a trabajar 400 dólares por operación, tendrías un profit total de 24,205 dólares. Obviamente, ya también descontando el costo del plan, esto sería ganancia neta. Fíjate el potencial de esto. Obviamente, todo varía de la cantidad por operación que tengas y el profit por operación que esté generando el trader, que eso puede ser variable, pero tú lo puedes ir mirando ahí como te enseñé hace rato en la presentación, en las estadísticas de cada uno de los traders y obviamente tú lo vas a ir corroborando cada vez que se te vayan cerrando y abriendo operaciones. Y es así. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que en lugar de 400 dólares, tú asignes 100 dólares por operación. Ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle 100 dólares por operación y tengo de perdido 1,000 dólares en mi exchange. Bueno, pues aquí están los números. En el primer plan, tú ganarías 945 dólares. En el segundo, ganarías 2,141. En el tercer plan, ganarías 3,813. Y en el plan más completo, habrás generado un profit de 5,485 para cuando se termine el plan. Recuerda que aquí no hay membresías. No pasa nada si por alguna razón digamos, ¿sabes qué, Jorge? Mira, yo ya me conecté, ya pagué mi plan. Tengo mi dinero en mi exchange, pero me surgió una emergencia. Tengo que sacar ese dinero de mi exchange. ¿Qué pasa con las operaciones que tengo disponibles? O con los tokens que me quedan, mejor dicho. No pasa nada. Cuando vuelvas a fondear, se reactiva tu servicio. No los vas a perder. No caduca, no nada. Esa es la gran ventaja. ¿Ok? Y vamos a hacer último ejemplo aquí, digamos, de 50 dólares por operación, que es el mínimo recomendable. Pues bueno, si digamos que suponiendo que tú tienes mínimo un capital de 500 dólares en tu exchange, pues al término del primer plan, habrás generado un profit de 378. 378, recuerda que ya es quitando el costo del plan, esto es ganancia neta, de 378 dólares. En el segundo plan habrás obtenido un profit de 881. En el tercer plan de 1,623. Y en el último plan habrás obtenido un profit de 2,365. Fíjate el potencial de esto. Y esto sin arriesgar tu dinero. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante?